¿Qué es la agenda común entre el gobierno, la ciudadanía y los políticos? Tenemos una agenda para la creación de empleo en las iniciativas, en los congresos locales, en el Congreso Federal, pero creo que si unimos las voces y unimos esfuerzos para poder llevarlas a cabo, podremos tener buenos resultados.